Camarada, y conociste el personaje también, ¿eh? Muy bien, ¡larguen a la goma, mijo! ¿Quiénes quienes agarran patetan? Señores, voy a contarles una historia muy caliente Se trata de un buen amigo, que ha bautizado a la gente Le dicen el llamarada en los pagos de Mercedes ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Ahí está! Dicen que el primer incendio, lo sufrió cuando bebé Tenía unos pocos días, le agarró fuego el Moisés Por eso quedó morocho y sufrido de nacer ¡Listo! ¡Ven a los bailarines! Negocio que él ponía, con sacrificio y laburo Que pena se me quemaba, hasta los techos y muros La bronca se le pasaba cuando cobraba el seguro ¡Pásate carne y mi grita! En un repicar de viola Se enciende en toda la fiesta ¡Santo cielo, ya es la hora! Quelle bailan las ambas, él llamará la quiroma Si cuando sale de farra se pierde unos cuantos días Lo persigue una autobomba, ambulancia y policía Por temor que se le dé por esa vieja manía Un día bajo al infierno a juntar más experiencias El diablo lo aconsejó para que tome conciencia Vuelvete para Mercedes que es mala la competencia Y se va la chacarera dejando otro chisperillo Se rime otro coperno Mi viejo y querido amigo Que no se apaguen las llamas que se han cedido conmigo A satecán me le gritan en un repical de viola Se encienden todas las fiestas Santo cielo ya es la hora En que le va a ir a la samba Don Juan Antonio Tiro ¡Fuerte el aplauso! ¡Listo, listo! Me voy a contar